Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, ya soy Moni para aquellos que no me conocen y bueno chicos, hoy quiero compartir con ustedes el video, el verdadero poder económico que tiene México en Estados Unidos y en el mundo, bastante interesante, ¿no? Bueno, pero antes de verlo, no olviden que en la descripción les voy a dejar el canal oficial de este video, amigos, es del canal Universal City, los invito a que vayan a su canal, a ver sus videos y a suscribirse, la verdad, vale la pena, tiene videos muy informativos. Bueno chicos, ¿y qué les parece si ahora sí vamos a ver el video, vamos a ver qué tal, cuál es ese poder económico que tiene México, especialmente en Estados Unidos? ¡Listo! En el crecimiento futuro de la economía de Estados Unidos, los latinos, especialmente los mexicanos, tendrán un papel protagónico. De una población de casi 57 millones de latinos en Estados Unidos, más de 63% es de origen mexicano, es decir, más de 36 millones de personas. ¡Sesenta y tres por ciento! Esto incluye a los inmigrantes mexicanos que residen en Estados Unidos y a los estadounidenses que en el censo se identifican como de origen mexicano. Si bien la migración de mexicanos a Estados Unidos ha estado por años impulsada por trabajadores sin estudios superiores, que se desempeñan mayormente en los sectores agrícola y de la construcción, el panorama ha cambiado en años recientes, explican los expertos. El poder de México en Estados Unidos Los hijos de esa generación que migró a la primera potencia económica del mundo, tienen más probabilidades de obtener educación en niveles superiores y por tanto de ganar, gastar e invertir más dinero. Los latinos nacidos en Estados Unidos además son notablemente más jóvenes que el promedio de la población general, lo que los proyecta como una fuerza laboral y de consumo clave para el crecimiento económico del país. Casi la mitad de los latinos nacidos en Estados Unidos tienen menos de 18 años según datos recogidos por el centro Pew, en comparación sobre el 20% de los estadounidenses no hispanos de raza blanca son menores de 18 años. El poder adquisitivo de los hispanos determinará cada vez más el ritmo de crecimiento del PIB de Estados Unidos y de la región, acotan los académicos. Representación de los latinos y mexicanos en la población total de Estados Unidos. Los mexicanos constituyen el grupo de extranjeros más numerosos en Estados Unidos, son el 25% de los 44,5 millones de inmigrantes que había en 2017 según estimaciones del Instituto de Política Migratoria, un centro de estudios especializado en temas migratorios con sede en Washington. Pese a ello, en 2014 la población de inmigrantes de México decreció, tras décadas de aumento sostenido en 2007, alcanzó un pico de 12,8 millones y para 2014 se situó en 11,7 millones. Algunas de las razones que llevaron al retorno de más de un millón de mexicanos a su país de origen según exponen centros de estudios especializados en inmigración, están relacionados con la lenta recuperación de la economía de Estados Unidos, después de la crisis de 2008, el endurecimiento en las leyes migratorias y la mejora en la economía de México. Poder adquisitivo estimado en 2018. La comunidad latina en Estados Unidos tiene un poder adquisitivo estimado en 1,5 billones de dólares en 2018, lo que constituye el 10,4% del poder adquisitivo total en Estados Unidos, según el reporte anual de la economía multicultural elaborado por el Centro CELIC de la Universidad de Georgia. Las estimaciones del Centro CELIC se basan, explica Home Race, en la extensión de las tendencias recientes a nivel estatal, el crecimiento tanto del ingreso personal como de la población por raza y origen hispano, con ajustes que toman en cuenta las diferencias en el ingreso per cápita por raza y origen. El informe estima que los mexicanos y mexicanos estadounidenses tienen un poder adquisitivo de 881 mil millones o el 57,2% del poder adquisitivo total de la población latina en Estados Unidos, le siguen los puertorriqueños que representan 158 mil millones, los centroamericanos de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, con 137 mil millones, los sudamericanos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, con 135 mil millones y los cubanos con 83 mil millones. El poder adquisitivo de los hispanos está mucho más concentrado geográficamente que el de los no hispanos. Solamente el estado de California aglomera el 26% del poder adquisitivo de los latinos en el país, a Cotahumpe Reyes. Industrias en las que más emprenden los mexicanos. Más de 1.2 millones de mexicanos y mexamericanos son emprendedores, cifra mayor a la de los asiáticos y originarios de las islas del Pacífico. 840 mil 58 y a los negros no hispanos, 846 mil 65, según datos del New American Economy. Emprender quiere decir que son sus propios empleados, es decir, son dueños de su propio negocio. Casi el 25% de los emprendedores de negocios de construcción son mexicanos o de origen mexicano. Los hispanos representan el único grupo demográfico que ha aumentado su índice de propiedad de vivienda entre 2015 y 2017, según un reporte de 2017 llamado State of Hispanic Home Ownership Report elaborado por el Hispanic World Project y la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces. Son dueños de casi 7.5 millones de viviendas y constituyen el 46.5% de las ganancias por compra de propiedades desde el año 2000 hasta el 2017, según refleja el informe. Influencia de los mexicanos en Estados Unidos. De una población de casi 60 millones de hispanos latinos en los Estados Unidos, 63% son de origen mexicano. Más de 76 millones los mexicanos también representan el grupo de extranjeros más grande en los Estados Unidos. Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la fuerza laboral de los mexicanos es la más numerosa dentro de la comunidad hispana de 16 años o más y ha aumentado de 11 a más de 16 millones de personas de 2000 a 2016. Hasta el momento California y Numo México son los estados de los Estados Unidos en donde los latinos hispanos abrumador a mayoría mexicanos ya son la mayoría poblacional frente a los blancos no hispanos, mientras que en el estado de Texas la población latina hispana sigue en ascenso y se prevé que en un futuro cercano también pueda ser de mayoría hispana. Mexicanos en Estados Unidos las cifras que muestran su verdadero poder económico y cultural Mexicanos y estadounidenses se han vuelto interdependientes y revertir el proceso será terrible para ambos. Alrededor de 17 millones de mexicanos visitan Estados Unidos cada año. México es el destino principal de exportaciones de California, Texas, Nuevo México y Arizona y el segundo destino en otros 25 estados. Por su parte México compra el 16% de todas las exportaciones de su vecino del norte y 40% de las exportaciones mexicanas tienen componentes estadounidenses. 6 millones de trabajadores estadounidenses dependen de exportaciones mexicanas. En los Estados Unidos la comunidad mexicana es la mayor población de latinoamericanos que residen en este país, son el 64% de la población hispana y están concentrados principalmente en el suroeste de la nación. California y Texas son los estados con mayor concentración de inmigrantes mexicanos por población respecto al total del país y Nuevo México es el estado con mayor población mexicana en comparación a su propia población. Los mexicanos del centro y sur son los que más emigran a Estados Unidos de manera como ciudadano legal o ilegal, mientras que los mexicanos de la región norte en su mayoría van como turistas, compradores y estudiantes temporales, la mayoría de manera legal, el país donde reside la mayor comunidad de hispanohablantes inmigrantes. La comunidad mexicana es la más numerosa de todas las que residen en todo el país y la mayor diáspora mexicana en el mundo. Destaca la presencia de mexicanos en California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y Colorado, porque estos estados originalmente pertenecieron al territorio mexicano. También hay comunidades mexicanas muy numerosas en Florida, Georgia, Illinois, Nueva York, Oklahoma, Oregon, Idaho, Ohio y Washington. El desplazamiento de migrantes mexicanos en Estados Unidos es esencialmente un fenómeno laboral impulsado por la interacción de factores que operan en ambos lados de la frontera, donde los factores asociados con la demanda de trabajadores mexicanos en Estados Unidos son tan importantes como los de la oferta. A su vez, el funcionamiento de complejas redes sociales y familiares han contribuido a propiciar que segmentos importantes de la fuerza laboral mexicana respondan con cierta rapidez a informaciones y oportunidades que se originan en Estados Unidos, conformando un mercado laboral de facto que trasciende las fronteras nacionales. De acuerdo al CONAPO, las causas principales que motivan la migración mexicana hacia Estados Unidos son la oferta de trabajo con factores vinculados con la oferta expulsión de fuerza de trabajo, la oferta empresarial y educativa con factores asociados con la demanda de atracción y la oferta social y turística con factores sociales que ligan a los inmigrantes con la familia, amigos, comunidades de origen y de destino. La crisis económica que se padece en Estados Unidos ha provocado que reduzca un poco el éxodo masivo hacia los Estados Unidos. Los estados del norte y Canadá están siendo los nuevos destinos de la población mexicana, mientras que en Arkansas, Kansas, Ohio, Georgia, Colorado y Oklahoma, se reduce la población mexicana. México es una economía importante para muchos países del mundo, sobre todo para Estados Unidos por la gran cercanía territorial que existe entre estas dos naciones, al igual que los tratados comerciales que existen entre ambos países. El intercambio comercial total entre México y Estados Unidos, sumando exportaciones e importaciones, ascendió en 2019 a 614.500 millones de dólares, lo que marcó un nuevo máximo histórico en la relación comercial entre ambos países, informó este miércoles el Departamento de Comercio Estadounidense. México se consolida como el principal socio comercial de Estados Unidos. México se ha convertido por primera vez en el primer socio comercial de Estados Unidos, de acuerdo con cifras que ha presentado esta semana el gobierno estadounidense. El comercio bilateral alcanzó los 614.500 millones de dólares el año pasado y la economía estadounidense importó más de 358.000 millones de dólares de productos mexicanos, lo que representó más del 14% del comercio en ese país, la cifra más alta para México desde que se tiene registro. El ascenso del país latinoamericano se enmarca en la guerra arancelaria entre el gobierno de Donald Trump y China, que ha mermado la llegada de productos chinos en los últimos meses. Son cifras positivas para México, señala Valeria Moy, directora del Think Tank México. Como vamos, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Lo relevante para el país es que los datos dan cuenta de una industria exportadora que está creciendo y satisfaciendo la demanda estadounidense, explica. En medio del declive de las exportaciones chinas, las ventajas competitivas de las exportaciones de México están en el mercado de las manufacturas. Algunas fundiciones de hierro, acero, refacciones, automotrices y computadoras, de acuerdo con un estudio publicado el año pasado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. México, el país latinoamericano más influyente en Estados Unidos. No existe otra nación más importante e influyente de América en la mayor potencia económica a Estados Unidos que México. Ni siquiera Brasil posee mayor influencia económica y cultural que México en Estados Unidos. Se cree que Brasil es la nación más poderosa de la región y México la segunda por su población de más de 200 millones de habitantes, territorio y economía mayores a la mexicana. No obstante, no hay que olvidar que el comercio entre México y Estados Unidos es hasta 10 veces mayor que el que tiene Brasil y su mayor socio comercial China. Muchos de los artículos de Estados Unidos están hechos en México con materiales o partes que se producen primero en Estados Unidos. Además, no hay ningún otro país que suministre más productos agrícolas que México a Estados Unidos. Este país es el segundo exportador más importante de computadoras detrás de China y Estados Unidos es por mucho el principal receptor de las máquinas, de acuerdo con el Observatorio de la Complejidad Económica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El aparato manufacturero de la industria automotriz se extiende por toda Norteamérica con cadenas de suministro que trabajan en sintonía en ambos lados de la frontera. Empresas como General Motors y Fiat Chrysler fabrican en México autos para pasajeros, camionetas, autobuses, accesorios para vehículos y componentes de producción. México es el principal exportador de cerveza. Estados Unidos, más de 360 millones de cajas de cerveza mexicana, entrarán al país para finales del año. De acuerdo con Bill Institute, una agrupación comercial estadounidense, la mayoría de ese alcohol se hace con cebada y lúpulo de Estados Unidos, aseguró el grupo el 31 de mayo, agregó. Tampoco hay que olvidar a los 50 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, cuyos ingresos superan el billón de dólares. Actualmente México es la decimoquinta economía del mundo. México posee un PIB de más de 1 billón 250 mil millones de dólares, pero si añadimos el PIB de los mexicanos en Estados Unidos al PIB de México tendría un PIB de más de 2 billones de dólares. Con este hecho, México se colocaría como la séptima economía del mundo, o posiblemente podía ser la sexta economía del mundo. No hay que subestimar a México. México es una nación poderosa e importante en el mundo, así lo firmaron diversas agencias de Estados Unidos como la agencia central de inteligencia CIA, al asegurar y hasta jurar respecto al futuro de México. México en un futuro se desarrollará y crecerá y será tan fuerte que desafiará a Estados Unidos de manera comercial y económica, y ayudará a conquistar el mundo, afirmaron desde Washington. ¿Crees que México es actualmente la nación más influyente en Estados Unidos del mundo? México es ya la mayor economía de la región. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse al canal y compartan este video. Bueno chicos, hasta aquí este video y no cabe duda que donde colocan un mexicano, allí hay emprendimiento. De verdad que es muy significativo el número de mexicanos que están en Estados Unidos trabajando en profesiones muy importantes para el país, como es el tema de la agricultura, como es el tema de la construcción, de la electricidad, también personas que emprenden negocios de comida. De verdad es muy importante para los Estados Unidos el poder económico que tienen los mexicanos allí, y es porque la mano de obra de los mexicanos es bastante valorada, no solamente por Estados Unidos, que es su país vecino, sino por otros países que saben que la mano de obra es de calidad. Muchos mexicanos se fueron a este país pues a mejorar de pronto su condición de vida. Otros están retornando a México porque saben que México tiene nuevos proyectos, porque ha mejorado muchísimo la economía. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones. Es importante que cuando la activen seleccionen todas las notificaciones. De esta manera van a ser el primero en ver mis videos y YouTube te va a avisar. Y por cierto, por aquí les voy a dejar mis redes sociales, mi Instagram y también mi página de Facebook. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.